Bueno, cuéntame un poquito de la finca aquí en Puerto Rico. Sí, está la finca en Puerto Rico, le agradezco mucho Pablo por la oportunidad y por el espacio. Tenemos allí una finca agroturística en donde tenemos unos cultivos que los orientamos en la sombra natural de los árboles, no tipo monocromático, sino un concepto más agroforestal. Cultivamos limón criollo, tenemos también cacao, el componente básico del chocolate, tenemos también café y a todos los visitantes les ofrecemos un recorrido por la finca, lo hacemos con un enfoque educativo, es un tour que le decimos que es agrofitness porque es caminando, así pues se llevan esa experiencia genuina del campo y es el contacto directo con la naturaleza. Entonces al final del recorrido le ofrecemos, le servimos un café en un coco, el coco con el contenido interno, con su pulpa, así lo abrimos, le sacamos el agua y ahí le servimos un cafecito colado con la calidad que ustedes merecen y un café que es orgánico, no utilizamos ningún pesticida ni herbicida ni nada en lo que es el cultivo. ¿Y cuánto dura el tour? Aproximadamente tiene una hora, una hora y media de duración y en ese tiempo lo que se fomenta es lo autosostenible, llevamos un mensaje de agricultura y lo que queremos es siempre poner entre ceja y ceja la importancia de lo que es sacarle provecho a tu espacio y tener una hoja verde creciendo. ¿Y cuál es el mejor horario para ir? Porque me imagino que se puede complementar con una visita a la playa, con una visita a otro lugar y cuál es la hora para decir, bueno, voy. Así como dice Pablo, es bueno ir a estos lugares para recordarnos de que estamos vivos porque vivimos en un mundo muy mediático y cuando vemos estos contrastes del mar o estos verdes del campo nos detenemos y apreciamos las cosas sencillas de la vida. Podemos hacer un recorrido en horas de la mañana o también en horas de la tarde. Siempre la hora por la tarde es más amena en cuanto a que ya el sol ha bajado. Pero abrimos para toda la familia y compartimos humildemente ese espacio que se llama Finca Artesanal y pueden buscar en Facebook. Claro, ¿cómo puede ser la gente para tener más datos, no? Sí, en Facebook y en Instagram Finca Artesanal LLC ahí pueden conocer más de cerca de nuestro proyecto y dentro de la distancia estamos a un clic de la de que puedan contactarnos y puedan hacernos cualquier tipo de pregunta. Sí, a ver, ahí tiene el logo, puede ser. Excelente, finca artesanal. Finca artesanal, gracias ABS, de verdad que nos sentimos honrados por tener esta oportunidad con ustedes. Bueno, gracias. A usted.